Decir que Dragon Quest III es un videojuego épico es quedarse corto. Cuando apareció allá por el año 1988, supuso una auténtica revolución en el género, con un mundo abierto gigantesco y un concepto RPG adelantado a su tiempo. Con posteriores versiones se afinó la propuesta original mediante nuevos gráficos y características jugables. No obstante, el remake que recibimos ahora es sin duda la más ambiciosa puesta al día del clásico diseñado por Enix. Un maravilloso viaje al pasado de la gran saga orquestada por el tridente conformado por Yuji Horii, Akira Toriyama y Koichi Sugiyama. Dragon Quest III HD 2D Remake es una reconstrucción absolutamente fiel del juego original. Si comparas cada sección de la aventura te das cuenta de que todo lo que recordabas está ahí, solo que ampliado y potenciado. Y no solo hablamos de mejores gráficos, sino que las rutas y estancias tienden a ser más amplias, además de que se han incorporado nuevas secuencias para dar aún más epicidad a la tremenda historia del héroe Eldrick. Para más señas, esta entrega supone el origen de la trilogía que podremos continuar en el recientemente anunciado remake de los dos primeros Dragon Quest. Por tanto, la importancia narrativa de este título es brutal, además de muy interesante de seguir. Nos ponemos en el lugar del héroe, que en su 16 cumpleaños es llamado para triunfar donde su padre fracasó. Derrotar a Báramos se convierte así en el objetivo principal de una gesta aventurera que nos lleva a visitar un montón de localizaciones, enfrentarnos a multitud de enemigos y ayudar a cantidad de lugareños. Lo bueno de este remake es que saca mucho partido de la trama, añadiendo secuencias que no existían y ayudando a potenciar el dramatismo de una lucha heroica por salvar el mundo. La localización en español tiene mucho peso a la hora de seguir con interés lo que se nos cuenta. Como es tradición ya en Square Enix, y más en particular en la saga Dragon Quest, no se trata de una traducción del montón, sino que podemos encontrarnos con regiones en que se simula un determinado acento, o que se hable al estilo italiano porque nos encontramos en un poblado al estilo romano. No vamos a negaros que en algunos momentos puede hacerse algo pesado, pero en el resto es una absoluta maravilla. Pero mejor aún es que tengamos algunas voces en inglés o japonés, dando dramatismo a los momentos cumbres de la narración que no son pocos. Sorprende cómo un juego de tantos años podía ofrecer tal cantidad de situaciones. Son decenas de horas de juego con cantidad de exploración y batallas, pero también de momentos inolvidables. Y sí, es puro Dragon Quest, que sabe transmitir una atmósfera realmente demoníaca, especialmente en los tramos finales de la aventura. Es inevitable hablar de la estética HD 2D que se ha aplicado a Dragon Quest 3. Los fans lo pedían a gritos, y esta es una entrega que brilla mucho más gracias a los cambios aplicados. El carácter épico de los castillos, torres, ciudades y mazmorras, que ya podías intuir cuando el juego se estrenó en las máquinas de 8 y 16 bits, aquí queda representado con la visión que realmente tenían los creadores. La ambientación conseguida es sencillamente brutal, y representa como pocas veces se había visto la esencia medieval de esta licencia. Y no creáis que es un cambio estético sin más, sino que también se aplica a lo sonoro. Si te paseas al lado de una fuente o vas caminando por una arboleda, escucharás el agua brotar, así como el canto de los pájaros. Se han añadido un montón de detalles que embellecen el videojuego, hasta el punto de convertirlo en absolutamente encantador. No exageramos si os decimos que el parte del disfrute de la aventura es pararte a contemplar los diseños. La banda sonora es otro elemento central de la experiencia Dragon Quest, y esta entrega es una de las más brillantes en ese sentido. Su tema principal es épico a más no poder, y algunos seguro que lo reconocéis por formar parte de las composiciones de la serie anime que en España conocimos como las aventuras de Fly. La música se encarga de meterte de lleno en la narrativa, y es un elemento en que Koichi Sugiyama hizo un trabajo épico. Pero hay que hablar también del núcleo del juego, los combates por turnos. Como buen clásico del género RPG, se desarrollan de forma aleatoria y son muchísimos. Hoy en día pueden abrumar, nos vamos a engañar, pero es que hasta en esto Square Enix ha querido ser fiel al original. No obstante, hay algunas ayudas opcionales que vendrán bien a los menos puristas, o a aquellos que quieran centrarse más en la trama. Se nos permite escoger entre tres niveles de dificultad, siendo el más elevado todo un reto, y el más asequible un auténtico paseo. Lo bueno es que podemos modificar la dificultad en cualquier momento por si nuestros ánimos y tiempo disponible cambian en algún momento. También podemos optar por incrementar la velocidad, una opción acertadísima, así como seleccionar la autobatalla, aunque siempre es mejor apostar por escoger los comandos en cada turno para vivir una experiencia 100% Dragon Quest. Aparte de esto, tienes autoguardado, a pesar de que el propio videojuego te recomienda a través de los nueve slots de los que disponemos. Dragon Quest 3 fue también innovador al incorporar un sistema de clases avanzado. Tenemos al guerrero, similar al héroe, el luchador, con gran poder combativo, el mago, experto en hechizos y magias devastadoras, el mercader, un valor seguro para incrementar las monedas, el sacerdote, ideal para sanar a los aliados en combate, el callejero, bastante inútil en batalla pero que vale la pena descubrir, o el ladrón, experto en encontrar tesoros. Poseer un equipo equilibrado es la clave de la victoria, aunque el propio juego te indica que puedes jugar como quieras. Una novedad en este remake es que se incluye el doma bestias, un tipo de trabajo muy potente por varias razones. La primera es que nos ayuda a domar y hacernos amigos de los varios monstruos que podemos encontrar a lo largo y ancho del mundo. Si vamos con este personaje, será más fácil que los monstruos no huyan y se unan a nuestro equipo para luchar en las arenas de monstruos. Por otro lado, en combate aprenderán técnicas vinculadas a estos seres y os aseguramos que son realmente poderosas, haciendo del doma bestias una vocación que os recomendamos que unáis a vuestro equipo en algún momento de la partida. Además, otra característica importantísima que ya estaba presente en el Dragon Quest 3 original es que puedes cambiar de vocación a tus personajes en cualquier momento, una vez hayan alcanzado el nivel 20. Las ventajas de hacerlo son enormes. Por un lado, mantienen las habilidades de la vocación anterior mientras aprenden otras nuevas. Por el otro, aunque reiniciamos en el nivel 1 de experiencia, solo se reducen a la mitad las estadísticas, con lo cual acabarán siendo más poderosos que si no hubiesen cambiado de clase. Esto permite experimentar y crear un equipo de guerreros temibles. Está muy bien la idea. Las vocaciones también son importantes porque determinan la manera en que subes de nivel, qué equipo puedes usar y sobre todo qué habilidades vas a aprender. Hay algo en particular que puede sorprender, y es que puedes inculcar una determinada personalidad a cada uno de tus personajes. Terco, optimista, vanidoso, manazas... Tú mismo eriges la personalidad del héroe en base a unas preguntas que se te hacen al comienzo del juego, y puedes modificarlas sobre todos los protagonistas de varias maneras. ¿Qué utilidad tiene? Pues no poca, porque la personalidad determina qué estadísticas suben, así que no es poco importante. Algunas de estas características no estaban de base en el juego original de NES, y se fueron ampliando en las múltiples versiones posteriores. Aquí las tenemos todas, como la presencia de las arenas de monstruos, que nos permiten mandar a luchar a las criaturas reclutadas, algo que seguramente te recuerde a la serie Dragon Quest Monsters. Se trata de batallas 3 contra 3 en varias rondas que nos hacen subir de rango y obtener mayores recompensas. Es algo completamente opcional en la aventura, pero la tarea de recolección añade mucho valor y está bien implementada, fomentando que explores hasta el último rincón, puesto que podrías encontrar un monstruo en cualquier lado. Como elementos de rejugabilidad, tienes una serie de mini medallas que puedes cambiar por recompensas, eso aparte de la cantidad de cofres con tesoros repartidos a lo largo y ancho del mundo, y ya os decimos que son numerosos. Al final del juego hay también cosas que descubrir, pero preferimos guardarnos la sorpresa. En conjunto, no está nada mal para un juego que tiene una duración aproximada de 30 a 40 horas, dependiendo de cómo juegues y lo que te entretengas. Lo decimos principalmente porque el mapa del mundo es enorme y posees cantidad de localizaciones, personajes con los que conversar, aparte de tiendas en las que adquirir equipamiento cada vez más útil y caro. La exploración es crucial para comprender Dragon Quest 3, y este remake potencia mucho esa sensación con un mundo que ya no está encorsetado por la limitada capacidad de un cartucho. Explicándolo de una forma gráfica, es como si todo se hubiese estirado para ofrecer entornos más amplios y que nos obligan a experimentar largas caminatas. Ya estemos en una mazmorra, en un poblado o yendo de ciudad en ciudad. No os preocupéis, no se hace nada pesado, porque tenemos viaje rápido desde los primeros compases de la aventura y se convierte en una de las características más usadas a lo largo del periplo. No obstante, es una gozada entretenerte en explorar cada localización y además hacerlo tanto de día como de noche. De hecho, el ciclo día-noche es uno de los factores por los que mejor se recuerda esta entrega, puesto que permite descubrir distintas situaciones e incluso superar retos solamente posibles a una determinada hora del día. Es un juego extraordinariamente complejo para la época en la que apareció, y eso es algo que puedes apreciar a través de todos estos detalles. Como novedad, y esto es también crucial para comprender el éxito de este remake, se añade un marcador de objetivos para que no estés dando vueltas sin parar, aunque lo puedes desactivar en cualquier momento. También tienes la opción de recordar la última conversación, algo muy útil por si no te apetece estar apuntando datos claves. Dragon Quest 3 HD 2D Remake es una reconstrucción formidable y absolutamente fiel a los juegos originales, que recoge las incorporaciones que se fueron añadiendo en distintas versiones, añadiendo aún más aspectos para hacerlo un RPG muy disfrutable en la actualidad. Debido a la alta fidelidad con respecto al clásico, se mantienen sus convenciones y un estilo de juego muy purista, algo que lo orienta sobre todo a veteranos. En cualquier caso, es una vía de entrada excelente para descubrir la licencia Dragon Quest, y es importante jugarlo por si en el futuro quieres animarte a descubrir su secuela narrativa, que tendremos el próximo año con Dragon Quest 1 y 2 HD 2D Remake.